¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, que este payaso es un latín tiene tiene hasta bailarinas y nosotros en la mañanera no tenemos bailarinas Ah, no se preocupe, señor presidente, si él se trata a partir del día de mañana usted contará con la presencia de Olga ¿Olga Rintin? No, de Olga Sánchez-Cortero No, no, no mames, Marcelo, no mames Bueno, podrá quedar con dolores ¿Papierna? Pues todo con dolores de huevos, más bien, porque miren, no cambian el alcance Estamos en la estética No, 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 Marcelo, miren, bueno, te está ganando la grande y no precisamente la que no Mi querido Marcelo, mi querido Mi auténtico, mi auténtico Marcelo Qué barba, los ojos de extrañado Mi querido Marcelo, porque vive una cosa más simple Y aquí va para la grande Y aquí va para la grande Y aquí va para la grande Si te gusta la grande ¡Muérame! ¡Alcelo! ¡Hasta se trabaste! ¡Centrabaste, Marcelo! Mucha pinche risa, ¿no? Mucha, mucha pinche risa Por la que le vio a tu mujer cuando Se inauguró el aeropuerto Le salió de nada Pero no me refería a Beatriz Mira, Marcelo Este payaso Nuestro amiguito Andan diciendo Que mis hermanos Pío y Martínez Le sirvieron dinero En... Sobres de papel Y eso no es cierto No, claro que no Ellos los recibieron En muertos de basura Ni todas las botas De las negras No, no, no Están chingados No, no, no Cargamos los pantalones Mi querido Cargales Perdónenme, perdónenme Mi querido Cargales Yo apesando a borrachos A ver que sabe que Agarre la pena ¿Y sabes dónde Agarre la pena? ¿Y dónde? En la casa A ver que existe ¡Carglerón! No, no, no No, no, no Para nada Después de esa casa Siempre hemos tenido Bueno, a ver Usted es hasta conmigo A ver, a ver, a ver Ya, ya, ya O sea No le celebren Sus payasadas A estos Magiositos Latinos Son unos neoliberales O sea Son unos adversarios No quieren La cuarta transformación Y es porque Me creé Que Latinos Este portal Latinos ¿Cuándo? Marcelo Marcelo Aquí Aquí Una chingada Pinta Muy buenas noches En la vida Muy bien El pedo Con él ¿Qué le estamos pidiendo A la señorita? Oh, Dios ¿Cuál es guachi chinta Que a tu madre Marcelo Miguel Es cierto Es cierto Lo que dice En un diario Lo dice Que te comparan Con Mario Mureto Cantimblan Eso es cierto Lo dice La verdad La verdad Eso no es cierto Y Lo dice Y The De La verdad